Gracias por ver el video 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 Chiquitita guapa aguanta Dime un poquito de pincho que voy a intentar hacerlo a comer un poco ¿Quieres que te diga el bebé? ¿Qué? ¿Qué? No sé por donde pasa Te tienes que poner buena Te tienes que poner buena mi amor Chiquitita 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 Ay, mi niña Toma esto que es más o mejor No son palos, toma Mi amor Es que ya pide Yo creo que le cuesta tanto tragar Gracias por ver el video Gracias por ver el video